Chachi que sí, chachi que no, com si conza, son a mi fa, gacha tu son. Chachi que sí, chachi que no, com si conza, son a mi fa, gacha tu son. Música Paseando por Manhattan, en el barrio de mis sueños, con mi pinta americana voy a ver si doy espejo. Aunque parezca una hormiga, entre tantos rascacielos, soy una bomba latina y eso me posida en juego. Me meto en ambiente y empiezo a ligar, mi sangre caliente, da un punto sabroso a este disco bar. Chachi que sí, chachi que no, com si conza, una yoto. Chachi que sí, chachi que no, son a mi fa, gacha tu son. Chachi que sí, chachi que no, com si conza, una yoto. Chachi que sí, chachi que no, son a mi fa, gacha tu son. Chachi que sí, chachi que no. Esa rara bebida que acompaña tu hamburguesa, yo prefiero manzanilla y jamón de pata negra. Me parece que le gustó, aunque no le entiendo nada, me falló la puesta a punto a mi ingles de hablar por casa. Me meto en ambiente y empiezo a ligar, mi sangre caliente, da un punto sabroso a este disco bar. Chachi que sí, chachi que no, com si conza, una yoto. Chachi que sí, chachi que no, son a mi fa, gacha tu son. Chachi que sí, chachi que no, com si conza, una yoto. Chachi que sí, chachi que no, son a mi fa, gacha tu son. Chachi que sí, chachi que no. Chachi que sí, chachi que no, com si conza, son a mi fa, gacha tu son. Ya sí que sí, ya sí que no Con sí, con sí, son a mí, va, calla tu son Ya sí que sí, ya sí que no Ya sí que sí, ya sí que no Con sí, con sí, con sí, tú nadie o tú Ya sí que sí, ya sí que no Son a mí, va, calla tu son Ya sí que sí, ya sí que no Con sí, con sí, con sí, con la yo, con sí, que sí, que sí, que no, sí, que sí